¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo dice? Báilala taladón, bailala taladón, porque aladón me la voy a llevar, aunque su papá no quiera, aunque su madre no quiera, pero aladón, 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 me la voy a llevar. Báilala taladón, bailala taladón, y báilalas a las dos, a las tres, o a las que se dejen. Gracias familia Roltán, apoyo total al movimiento de la OST, gracias Roltán Gutiérrez, muchas gracias familia Roltán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Báilala taladón, bailala taladón, bailala taladón, porque aladón me la voy a llevar, que aladón me la voy a llevar. Báilala taladón, bailala taladón, porque aladón me la voy a llevar. La nama del ritmo y el sabor, ¡suscríbete al canal! Báilala, bailala, bailala, pero bailala gordita, que yo a las dos, a las dos, a las dos. Báilala taladón, bailala taladón, bailala taladón. Báilala taladón, bailala taladón, bailala taladón, bailala taladón, porque aladón me la voy a llevar. Báilala taladón, bailala 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 tal diferente para todos ustedes pues soy de barrio y pues me gusta esta música y que padre que en Tijuana la estén bailando